Estuvimos 12 delegados de distintos organismos, de distintos ministerios. Estuvieron todos los ministerios, obras públicas, servicios públicos, desarrollo social, producción, salud y organismos descentralizados que también estuvieron presentes. Así que de ahí se charló sobre todo lo que está pasando en las distintas reparticiones y la situación de la gente que es una situación de incertidumbre hasta el momento porque se formó, sí, el Consejo del Salario, pero hasta el momento no hemos mantenido una reunión para tener un ofrecimiento de parte del gobierno. ¿El común denominador de los trabajadores se puede decir que pretenden, obviamente, un incremento salarial? Sí, exactamente. Toda vez que si en diciembre han hecho un incremento a las fuerzas públicas, también se hizo incremento a salud el año pasado, hubo incremento en la municipalidad también, importante. Entonces hay muchos organismos que están desfasados salarialmente y la situación económica es acuciante para todos nuestros trabajadores. Así que este mes va a ser de diálogo, de buenos oficios y vamos a ver qué es lo que el gobierno propone y qué es la situación a seguir. ¿Se puede decir que los empleados están en proceso de alerta? En este momento sí. Hay una alerta general de todos los empleados. Estamos en una alerta así general. ¿Le consulto sobre la situación específicamente en el Ministerio de Producción ¿Hubo avances en estos últimos días? Sí, hubo avances. Nos hemos reunido con los... Luego de la reunión mantenida el viernes, nos reunimos con los asesores y los asesores se comprometieron a... Urgente a elaborar la documentación de todos los agentes becados a los efectos de ver la factibilidad y la urgencia de ir contratándolos paulatinamente a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!